Shalom Haverim queridos, otra vez Torah de Jodo, Torah de Gratitud, Torah de la quinta sefirah de las siete en que se dividen los siete fragmentos de cada para allá de la Torah en este quinto año del periodo de septenios del periodo de la Shemitah. Nos encontramos en Parashat Vayeshev que leímos el último Shabbat. En la quinta aliada de Parashat Vayeshev estamos justo después del episodio de las sucesivas ventas de Yosef hasta que Yosef es traído a Mitzrayim, es traído a Mitzrayim por los últimos mercaderes que lo adquirieron. Estamos en el libro de Bereshit, Génesis, principio del capítulo 39. Y ahí Yosef es vendido a Potifar, el ministro de la cocina o el ministro de los faenadores de quienes faenan animales para alimentar a Faraón. Y entonces, en el verso 2 del capítulo 39, estamos al inicio de nuestra quinta aliada. En este verso 2 hay una expresión muy curiosa. Dice, del verso entero dice así, El verso se divide en tres fragmentos, cada uno de los cuales empieza con la palabra Vayeshi. Vayeshi, en una traducción literal, es y será. Y acá refiere, en realidad, en pasado, refiere a un hecho consumado. Es igual que, como está escrito en Bereshit al inicio, en la creación, que dice Hashem, sea luz, Vayehí or, y será luz. Y la luz fue, fue de un modo consumado, fue de un modo no reversible. Y por eso lo decimos, en futuro, en futuro que se extiende para siempre. Entonces, los tres fragmentos dicen así. El primer, Vayehí. Vayehí Hashem et Yosef. Esto es muy grato, esto es muy lindo. Y fue, y será, Hashem a Yosef o con Yosef. En nuestro contexto va a ser mejor decir que es con Yosef, pero es un con, que es una extensión de Hashem mismo, que se dirige a Yosef. En un sentido que lo podamos entender, el verso nos está diciendo, Hashem está con Yosef. Hashem respalda a Yosef. Y la continuación del verso dice, Vayehí de vuelta, y será Yosef, y fue Yosef, Yishmatzliach, un hombre exitoso. Entonces tenemos que Hashem respalda a Yosef, Hashem está con Yosef, y encima de eso, como consecuencia de eso seguramente, Yosef es un hombre exitoso. Tercera parte del verso que corona estas dos cosas. Vayehí bebeit Adonav ha-Mitzri. Yosef está entonces en la casa de su amo egipcio, donde él es sirviente, esclavo. Y uno dice, un segundo, ¿cómo entiendo esto? Hashem está con Yosef, Yosef es un hombre exitoso, y todo esto resulta en qué? En que Yosef entonces está como esclavo en la casa de su amo egipcio. ¿Qué clase de ser exitoso es eso? ¿Qué clase de estar Hashem con Yosef es eso? Nos vamos a encontrar la misma expresión, Vayehí Hashem et Yosef, y estará o estuvo o está siempre Hashem con Yosef. Un poco más adelante, en el verso, en el verso 21 del mismo capítulo, 19 versos más adelante, ya adentro de la alía sexta, del sexto fragmento de la parasha en realidad, donde dice, Vayehí Hashem et Yosef, y acá estamos, perdón, cuando saltamos estos 19 versos, lo que estamos salteando es toda la historia de la esposa de Potifar, la esposa del amo de Yosef, que intenta atraerlo a ella, y que desocupa toda la casa del resto de sirvientes, se ocupa de que no haya nadie, para atraerlo a ella, para lograr que él se acueste con ella. Y como él se resiste, ella despechada, que es lo que hace, lo acusa de haber intentado violarla, y su marido Potifar lo manda a la cárcel, y no a cualquier cárcel, a la cárcel donde están los presos de Faraón, los presos del rey. Y entonces llega así nuestro verso, el verso 21, otra vez, Yosef está ahora, ¿dónde?, en la cárcel, ya ni siquiera de esclavo en la casa de un egipcio, está en la cárcel, de Egipto. Y dice nuestro verso 21 del capítulo 39 de Brejit. Bayehí Hashem et Yosef, y Hashem está con Yosef. Bayet elab gesed. Y desvió, dirigió hacia él, gesed, piedad, amor, bien. Segunda, de vuelta al verso, en tres partes. La primera, Hashem está con Yosef. La segunda, que en nuestro verso anterior era que Yosef es exitoso, ahora es, y desvió hacia él, dirigió hacia él, fuerza de gesed, fuerza de bien, fuerza de bondad. Resultado, tercera parte, que resulta de que Hashem está con Yosef, y de que lo provee, le prodiga gesed, le prodiga bien, le prodiga piedad, eso resulta en que pone la gracia de Yosef a los ojos del ministro de la cárcel. O sea, hay un tipo, el ministro de la cárcel, el regente de la cárcel, Hashem, Dios, está con Yosef. Y no solo está con Yosef, pero diga a Yosef fuerzas especialmente de gesed, de piedad, de bondad. ¿En qué resulta eso? La vez anterior resultó en que Yosef está sirviendo a su amo egipcio. Ahora, la presencia de Hashem con él hace que él halle gracia a ojos del regente de la cárcel. Todo esto es muy raro, todo esto es muy raro porque yo espero que, si Hashem está conmigo, seguramente lo que yo espero que suceda no es que yo me convierta en esclavo de un egipcio, y menos que menos que Hashem estando conmigo, Hashem estando conmigo. Yo halle gracias a ojos del regente de la cárcel en la que estoy preso. ¿En eso se va a manifestar la presencia de Hashem conmigo? Vamos a quedar muchísimo más sorprendidos todavía. Si hacemos una cuenta, tenemos tres números hoy. ¿Y qué números? El primer número, esta expresión que se repite dos veces, de modo tan extraño, y será Hashem con Yosef. Esta expresión, si sumamos los valores numéricos de todas sus letras, nos da 614, un número que nos es tan caro, tan caro, un número que queremos tanto. 614 es Gerut. Es el nivel máximo de libertad. Es esa libertad, lo hemos estudiado esto muchas veces, es esa libertad que nace de haber logrado grabar en mi corazón la ley divina. Esto quiere decir, es la libertad que nace de haber dotado a mi conciencia de la forma esa que refleja en mí a lo divino de modo perfecto, de modo correcto, de modo completo. Esa forma en que mi vida va a reflejar del modo más puro y luminoso, la esencia de eso divino que hay en mí. Ahora, fijaos. Entonces, Hashem está con Yosef, vale Gerut. Quiere decir que en ese momento Yosef completa el ticún de su alma para realmente reflejar divinidad. Y sin embargo, si atendemos a la continuación de cada uno de ambos versos, ese Gerut tiene que pasar todavía por la refinación de la servidumbre, por la refinación que le va a dar el estar convicto. Todo eso forma parte del plan y el plan es Gerut. Lo mismo que pasa a lo largo de los cuatro Jumashim, los cuatro libros de la Torah que vienen después de Bereshit, Shmó, Téxodo, Vaikra, Levítico, Bamidvar, Números, Devarim, Deuteronomio, que son los cuatro juntos un camino que empieza en salir de la esclavitud y que culmina, es todo él un camino hacia el Gerut. Decimos en hebreo, Meavdut, de la servidumbre, Le Gerut. Así decimos, hacia Gerut. Así decimos en el Sáder de Pesach. Y no se llega a la Gerut verdadera al final de la Torah. Es el camino que tenemos que recorrer. Y ahora, fijaos un regalo maravilloso que nos da la Torah justamente en estos dos Tzukim, en estos dos versos. Pocas veces es un regalo excelso. Pocas veces la Torah nos transparenta de modo tan claro y tan mágico el tejido que hay por debajo del tejido. Hay un tejido en el texto. Hay un texto que podemos leer literalmente y entender de él algo. Después tenemos los distintos niveles de interpretación de la Torah y de codificación de la Torah. El remez, el drash, el zod. Cada vez ahondamos en tejidos intermedios entre las letras, entre sus números, entre sus formas, en su disposición. Ahora fijaos, ¿qué pasa si dos versos que dicen casi lo mismo en sus valores numéricos también van a ser equivalentes a casi lo mismo? Y el casi segundo va a venir a explicarme el casi primero. Fijaos. El verso entero de nuestro capítulo 39, verso 2, el primero que leímos, y está a Shem con Yosef y es Yosef un hombre exitoso y está en la casa de su amo, el egipcio, todo el verso entero tiene valor numérico en 1995. Algo que tiene valor numérico en 1995 también en la Torah es una parte del verso que está en Deuteronomio capítulo 14, verso 23. Y dice lo siguiente, Habla del creador, habla de Hashem, y lo que dice es, en el lugar que elija Hashem Hashem para hacer morar su nombre allí. Atención. Y está a Shem con Yosef. Gerut. El estar a Shem con Yosef se traduce en la libertad máxima que se puede tomar incluso cuando uno está en servidumbre. Vas a ser el más libre de todos porque la ley divina está grabada en tu corazón entonces tú fluyes perfecto de modo que todo es bien. lo que pasa contigo y lo que haces. No importan las apariencias. Eso vale en el lugar en que elija a Hashem para hacer morar su nombre en él. ¿Qué será ese lugar? Yo supongo que de este verso entiendo que ese lugar va a ser porque es que elija a Hashem en futuro, que elegirá a Hashem en futuro, va a ser en Yosef. Donde quiera que Yosef esté, donde quiera que el tzadik se encuentra, va a ser el lugar que elija a Hashem para hacer morar su nombre en él. Saltamos, saltamos 19 versos. Nos vamos al verso 21, el segundo que trajimos. Y Hashem está con Yosef, otra vez, Gerut, la ley divina grabada en el corazón, en las paredes del corazón. y entonces todo lo que pasa conmigo y todo lo que yo hago es bien puro. Y extendió hacia él gesed, bondad, piedad. E hizo que hallara gracia a Yosef a ojos del regente de la cárcel, a un convicto. Es todo bien y es todo Gerut. No importa la situación externa, la libertad, que implica responsabilidad también, y que viene de mi apego perfecto, desde lo divino que hay en mí con lo divino que es todo. de repente este verso entero vale dos mil seiscientos doce. Seiscientos diecisiete más que el otro, o sea, el número no se parece en nada. Dos mil seiscientos doce. Hay un fragmento de un verso en el Tanaj, en el libro de Nehemiah, Nehemiah, capítulo uno, verso nueve, que dice así. Habla de un lugar y dice y el que está hablando es el Creador, Hashem. Y dice En el anterior era en el lugar que elegirá para hacer morar su nombre en él. Ahora es que he elegido hacer morar mi nombre en él. Eso ocurre cuando Hashem sigue con Yosef. Hashem y el Tzadik ahora en lo más bajo, ahora en la cárcel. Si Yosef es capaz de ser recipiente adecuado para que Hashem esté con él, incluso bajo la circunstancia de la cárcel, la más extrema, si Yosef está en estado de Jerut, que la ley divina, esto es, lo divino que llena todo y rodea todo. Se conecta de modo perfecto con lo divino que hay en él, con su Neshama. Yosef no deja de ser un Tzadik, no deja de ser un justo sagrado y está en estado de Jerut, que implica forzosamente que está en estado de alegría porque él tiene Shalom con todo lo que le pasa. entonces la elección de Yosef como determinante de la elección de Hashem del lugar para hacer morar su nombre en él, ahora ya está escrito en pasado, es un hecho consumado, es un hecho perpetuo, es un hecho eterno. Yosef, el Tzadik, torna el lugar en el que él se encuentra y no importa cuál sea éste, el lugar que elige a Shem para hacer morar su nombre en él. Es el mérito del Tzadik el que sostiene al lugar en que el Tzadik mora. Y el lugar no es forzosamente el lugar físico, es todo lugar, es el lugar de conciencia, es ese, es esa frecuencia de conciencia en que piensan todos quienes por ejemplo estudian lo que enseñó el Tzadik, todos aquellos que siguen el camino del Tzadik. Ellos generan un lugar, un espacio de conciencia que se sostiene en ese Gerut que el Tzadik supo hacer esencia de sí mismo. Y muchas veces ese Gerut, la libertad máxima, tiene que pasar a través de la experiencia que vista desde fuera, es de esclavitud, de servidumbre, de cárcel. Pero no confundirse, Allem está con el Tzadik ahí, y ese lugar en el que se encuentra el Tzadik, esa condición, se convierte en sagrada, se convierte en espacio de divinidad revelada. y albricias, suerte y bendición recibe todo aquel que se da cuenta de ello y acompaña, resuena, resuena con la experiencia del Tzadik en la esclavitud, en la servidumbre, en la miseria, en la cárcel. Se hace parte de ello, se hace parte de la geulá del Tzadik, que es la geulá de todos, los que lo rodean en ese lugar que se hace sagrado por él. Espero hayáis logrado entender algo de lo que quise regalaros y de lo contrario será culpa mía y me esforzaré mejor la próxima vez acerca de este tejido fascinante que la Torah a veces nos deja entrever de texto que hay debajo del texto, debajo del texto, debajo del texto, hasta la comprensión más profunda y hermosa a la que podemos acceder para hacer el Tikún la enmienda, la rectificación, la reparación de nosotros mismos y despertar a la acción a cada instante y con cada cosa que hago en lo sagrado y en lo profano a lo divino que hay en mí. Haberim queridos, gracias por acompañarme hasta aquí, estamos en Torah de God, en tres días, jueves, por la noche, tenemos nuestro evento de Zoom para prepararnos para Rosh Hodesh, Tebet y estudiar juntos desde la Torah, desde las profundidades de la Kabbalah acerca de enfermedad y sanación en resonancia con tantos de vosotros que últimamente me habéis planteado y me estáis planteando temas de salud y de curación urgente, temas de sufrimiento por padecimientos físicos a los que no he logrado tener tiempo de llegar a cada uno y uno en la medida necesaria y sin embargo tenemos de lo que vamos a estudiar juntos muchísimo que aprender y seguramente una oportunidad de cura para todos y cada uno de los que participemos juntos. Javerime, el evento está en el grupo Comunidad de Torah en Facebook, en nuestro YouTube, en mi página personal de Facebook, en la página Siftaime Vaser, en todos lados está el evento. El ingreso al evento en Zoom interactivo requiere de un pago porque tenemos que participar juntos de esto y si no, no funciona. Quien quiera entrar únicamente a este evento para probar está el link para un pago de única vez de 10 dólares en la propia página del evento y mucho mejor todavía quien quiera unirse con nosotros al proyecto que incluye todos estos eventos y todos estos Shiorim y con ayuda de Hashem libros en los que estoy trabajando para empezar a editarlos pero necesito masa crítica un número mínimo de vosotros para que tenga sentido hacerlo todos ustedes están invitados a patreon.com barra Daniel Hinnerman allí hay planes de suscripción muy accesibles que me van a permitir llevar adelante todo esto que quiero brindaros gracias por acompañarme Brajot para todos Shalom Gracias por ver